¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Higno Dichosa tú, que entre todas fuiste por Dios sorprendida, con tu lámpara encendida para el banquete de bodas. Con el abrazo inocente de un hondo pacto amoroso, vienes a unirte al Esposo, por Virgen y por Prudente. Enséñanos a vivir, ayúdenos tu oración, danos en la tentación la gracia de resistir. Honor a la Trinidad, por esta limpia victoria, y gloria por esta gloria, que alegra a la humanidad. Amén. Salmo 114 Antífona La Virgen de Cristo no temió las amenazas, ni se dejó seducir con los halagos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, Señor salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen de Cristo no temió las amenazas, ni se dejó seducir con los halagos. Salmo 115 Antífona A Él solo guardo fidelidad, a Él solo me entrego con todo mi ser. Tenía fe, aun cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, ¡los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Él solo guardo fidelidad. A Él solo me entrego con todo mi ser. Cántico Apocalipsis 4 Antífona Te bendigo, Padre de mi Señor Jesucristo, porque has querido que tu sierva alcanzara la victoria por medio de tu Hijo. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios. Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado. De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. La fuerza y el honor. La gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te bendigo, Padre de mi Señor Jesucristo. Porque has querido que tu sierva alcanzara la victoria por medio de tu Hijo. Lectura breve. Primera carta de Pedro. Responsorio breve. Responsorio breve. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Cántico evangélico. Antífono. Inés, con las manos extendidas, oraba, diciendo, Ayúdame, Padre Santo. Estoy acercándome a ti, a quien tanto he amado, a quien siempre he deseado y buscado. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inés, con las manos extendidas, oraba, diciendo, Ayúdame, Padre Santo, estoy acercándome a ti, a quien tanto he amado, a quien siempre he deseado y buscado. Preces Alabemos con gozo a Cristo, que elogió a los que permanecen vírgenes a causa del reino de Dios, y supliquémosle, diciendo, Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, tú, que como esposo amante, colocaste junto a ti, a la iglesia, sin mancha ni arruga, haz que seas siempre santa e inmaculada. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas, con sus lámparas encendidas, no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien la iglesia virgen guardó siempre fidelidad intacta, concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse por la fiesta de Santa Inés, virgen, concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las vírgenes santas, admite también a nuestros hermanos difuntos en el convite festivo de tu reino. Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos. Oremos con Jesús, diciendo a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que te has complacido en elegir lo débil a los ojos del mundo para confundir a los que se creían fuertes, concede a quienes estamos celebrando el martirio de Santa Inés y imitar la heroica firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Dios Todopoderoso y Espíritu Santo 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 Dios Todopoderoso y Espíritu Santo